bueno en esta ocasión vamos a desarmar limpiar y volver a armar lo que es esta motosierra esta máquina estilo ms 250 así que vamos a comenzar comenzamos primero quitando lo que es el portafiltro con un dado número 8 seguimos con lo que es la palanca del acelerador la varilla entonces para eso simplemente empujamos el acelerador hacia afuera y jalamos con un desarmador y ahí quitamos la varilla ahora quitamos lo que es la varilla del ahogador lo que sigue es desconectar la manguera jalamos la manguera hacia atrás y luego ya sacamos el carburador sacamos también los empaques que trae y la bujía ahora quitamos lo que son los tapones de los tornillos de los amortiguadores y luego quitamos los tornillos una vez que ya quitamos los tornillos quitamos el mango y luego seguimos con el amortiguador de goma este no trae tornillos simplemente lo quitamos luego seguimos con el escape el escape trae tuercas que ocupan dados de 8 milímetros igual lo quitamos una vez quitando el escape quitamos los tornillos y quitamos los dos empaques que trae también para desmontar esta parte que trae el mango lo que necesitamos es empujar el manifold hacia adentro y luego jalar el mango hacia atrás y así poco a poco va saliendo en esta parte ya había quitado los tornillos que son de el cilindro son cuatro tornillos que traen no se puede uno confundir porque son tornillos largos que trae esta máquina cuatro tornillos largos aquí se me olvidó grabar esta parte pero ahí están los tornillos son cuatro tornillos entonces ahorita vamos a desmontar el cilindro pero antes vamos a quitar un tornillo que sujeta un cable que viene de la bobina al cilindro ahora que tenemos suelto el cilindro simplemente jalamos hacia arriba y ahí poco a poco va saliendo estos cilindros no traen junta así que cuando los montamos les ponemos silicón aquí pueden ver el pistón que si tiene carbón pero pues digamos que es lo normal no estaba a tiempo para darle mantenimiento porque hay pistones que realmente si traen muchísimo carbón una vez que ya desarmamos la motosierra ahora lo que queda es limpiar todas las piezas y comenzamos con las más pequeñas esas las limpiamos con gasolina el filtro de aire también lo limpiamos con gasolina porque de esa forma es cuando más sale todo lo que es este el polvo que tenga y pues no le causa ningún daño porque pues son más son piezas que están hechas para eso para estar en contacto con la gasolina ahora bien una vez que ya limpiamos hasta el cárter también lo que vamos a hacer es limpiar el pistón bueno como lo limpio recuerden que en un vídeo anterior les comenté que no se debe de limpiar cuando está armada la motosierra meterlo en desarmador por ahí por el orificio de la bujía pues lo único que vamos a provocar es rayar el pistón bueno como lo limpio yo bueno al estar desarmado el pistón está más libre pues ya podemos limpiarlo o raspar el carbón con algo que tengamos en este caso yo hice esta pequeña herramienta plana con un filo parejo entonces ahí le voy raspando sin dañar para nada lo que es el pistón vean cómo solamente va removiendo lo que es el carbón poco a poco lo vamos desmontando con paciencia y finalmente nos queda muy limpio ya casi al finalizar el pistón va a quedar con un poco de carbón pero eso ya lo desmontamos con una lija fina una lija de agua grano 1200 con eso lo removemos y con gasolina finalmente ya lo limpiamos vean quedaron unas pequeñas manchas ahí pero eso no es carbón solo solamente son manchas que quedaron impregnadas en el pistón una vez que ya terminamos de limpiar toda la máquina entonces volvemos a armar de nuevo en este caso le ponemos aceite de dos tiempos del mismo que utilizamos para el combustible al pistón para que así de esa manera evitemos que se raye al ir ensamblando hacemos lo mismo también con el cilindro tenemos que echarle aceite para que así pues quede bien lubricado y recuerden que las pequeñas máquinas steel con desla steel ms 170 210 250 no traen empaque o junta así que les ponemos silicón para sellar cualquier posible fuga antes de montar el cilindro debemos asegurarnos que los anillos queden en su posición ahí como pueden ver tiene un pequeñito un perno pequeñito las orillas de los anillos llegan a topar ese perno así deben de estar en esa posición cuando vamos poniendo el cilindro para que no se rompan una vez que ya nos aseguramos de esto entonces ahora si montamos el cilindro lo colocamos en esta posición lo vamos bajando esto es sencillo una vez ya teniendo ubicado los anillos pues ya poco a poco solito el pistón va encajando ahora colocamos los tornillos del cilindro son cuatro tornillos largos acuérdense no nos podemos confundir entonces los colocamos y atornillamos aquí atornillamos los cables que vienen de la bobina al cilindro y ahora seguimos con lo demás esta manguera que ustedes ven que viene del cilindro va conectada al cárter de la motosierra en este punto entonces ahí la vamos a conectar no se nos olvide conectarla sino la máquina no va a trabajar ahora vamos a colocar esta pieza ensamblamos primero el amortiguador de arriba ese no lleva tornillo simplemente lo empatamos ahí colocamos también los cables que van al interruptor jalamos hacia adentro y ahí queda también tenemos que dejar en su posición la manguera que viene de la válvula de descompresión de aire y también la manguera que viene del depósito de combustible la que sirve para el combustible las dejamos en su posición luego jalamos lo que es la pipeta o el manifold de carburador este lo jalamos con una pinza y lo acomodamos para que ahí quede en su posición también la manguera que les comenté en esta yo en este punto es donde la conecto la jalo la que viene del cilindro y la conecto en donde les dije en esa parte que trae el cárter ahí un punto donde se tiene que conectar seguimos ahora con lo que es el mango o este simple pues simplemente lo ubicamos en su posición y atornillamos aquí colocamos el cable de la bujía lo metemos por abajo y lo acomodamos ahí con un desarmador ahora colocamos la tapa del volante magnético la que lleva a la polea de arranque la acomodamos en su posición y atornillamos jalamos la cuerda para que asiente bien la tapa y luego ya atornillamos conectamos los cables que van al interruptor conectamos el amarillo y el negro que va por este lado también va conectado de lado esta parte se conecta así y ahí quedan acomodados aquí tenemos el carburador solamente le vamos a conectar la manguera que viene de la válvula de descompresión lo vamos a conectar y antes de poner el carburador vamos a poner dos empaques uno que es de metal y uno de cartón aquí tenemos el de metal lo colocamos no se nos olvide y luego ya sigue el de cartón ahora ponemos el carburador ahí están los dos tornillos que son la base del carburador entonces lo colocamos ahí y luego ya conectamos la manguera que viene del depósito de combustible ahora acomodamos la varilla que sirve para las posiciones del carburador la metemos primero en la base que trae abajo y luego acomodamos el carburador para que se pueda para que pueda ingresar la varilla luego sigue lo que es la varilla del acelerador en este caso se salió de la parte de atrás pero pues aquí les grabé la parte pero no alcanzó a captarlo bien la cámara entonces ahí se me fue ahí para la otra les estaré compartiendo si tienen algunas dudas sobre este punto ahora seguimos con lo que es la base del filtro de aire la atornillamos seguimos con las tapas de los amortiguadores vamos a ponerlas por último colocamos el escape y atornillamos en esta parte si ya no pude mostrarles el vídeo pero pues eso ya es un algo más fácil todavía ahora colocamos la bujía le vamos a poner una bujía nueva y aquí les comento también que pues le lavamos lo que es el depósito de combustible y el depósito de aceite a esta motosierra solamente que ya no les compartí el vídeo porque pues hubiera sido un vídeo mucho más largo entonces después de esto hicimos pruebas y ahí quedó la motosierra y hasta aquí llegamos con el mantenimiento de esta motosierra estilo ms 250 pues ahí si tienen dudas pues ahí les estaré compartiendo algunas aclaraciones en los comentarios les comento que esta motosierra pues no tenía ninguna falla simplemente me la trajeron para darle mantenimiento y pues por eso al desarmarla limpiarla pues vuelve a quedar normal no le movimos nada al carburador entonces ahí está le pusimos su espada y quedó trabajando normal